Un saludo grande a Guante Cardenal, que vemos todos los fines de semana en Injambí y vamos con todo el piano. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rufay Zapato, por diar salud en este nuevo año. Quiero invitarlos a que sigan en la página de Guante Cardenal y a todos los relacionados con el negocio. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Toda la gente de Guante Cardenal, les habla Bremar Moleo. Tengo buenos equipos, creo que estoy muy bien y muchas gracias por toda la policía. Hola, soy Juan Daniel Espitia. Les envío un saludo a Guante Cardenal, un abrazo. A toda la gente de Guante Cardenal, soy Mancini Ortiz, de Guante Cardenal, un saludo. Hola a todos, soy Juan Pablo Zuruaga, un saludo muy especial a Guante Cardenal. Muchas gracias por la bienvenida, que Dios los bendiga y esperamos este año llenarlos de mucha alegría. Un abrazo. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo muy especial para Guante Cardenal. Un abrazo y muchas bendiciones. Hola, soy Camilo McCormick y les mando un saludo a Guante Cardenal. Muchos exigimos en California, vivieron, jugadores del café. Vamos, a Guante Cardenal. Un abrazo grande. Un abrazo y un saludo muy especial para toda la familia de Guante Cardenal. Aguante Cardenal.